Soy el maestro Jesús Leonardo Moreno Garzón de la carrera de Licenciado en Criminología en la Universidad Estatal de Sonora. Somos la única universidad pública en el estado que tiene este programa educativo, esta carrera. Si eres alumno o alumna próxima a ingresar de nivel bachillerato y te gusta la investigación, te gusta saber y entender el fenómeno criminal, pero sobre todo también trabajar con víctimas del delito con perspectiva de género y derechos humanos, ven y estudia con nosotros en la Universidad Estatal de Sonora. La UES es para mí y tú, ¿ya te registraste? La UES es para mí y tú, ¿ya te registraste?